¡Suscríbete al canal! En día unas piromancias, ¿de acuerdo? Y estos objetos de aquí, semillas de fuego Y todas las piromancias, veis que las tiene compradas Y nada más, solo quería deciros que Me he mejorado la mano piromántica más 5 Gracias a las semillas de fuego Y me he equipado el envolver en llamas Lo que he hecho para hacer esto os lo voy a explicar rápidamente Ya que es una grandísima putada para vosotros Y una grandísima putada para mí ¡Qué rabia me da, de verdad! Os lo voy a explicar a lo rápido lo que he hecho Y seguir a la siguiente zona Ya que no os podéis imaginar la rabia que me da Que me suceda esto Pero bueno, son Putadas del directo, diría yo, ¿no? Pues nada, básicamente lo que hemos hecho Vamos a darnos prisa Justo en la puerta que vais a ver allí delante Había la señorita con la que hemos hablado Y le damos una rama de antaño fragante ¡Esp! Llevamos el anillo Nos hemos pillado un par de anillos más La chica se encontraba aquí delante La despetrificábamos y le comprábamos los objetos ¿De acuerdo? Me ha sucedido esto que no se ha grabado Y van a aparecer a salir Una cantidad inmensa de zombies extraños Como podéis ver Esta piromancia hace una pupita bastante interesante De acuerdo Vaya putada que me suceda esto siempre De verdad A la derecha hay una Aquí abajo a la derecha hay una Fragmento frascodestus Y abajo una hoguera ¿De acuerdo? Seguimos el camino Lo que voy a hacer es Si seguís el camino Os va a llevar a la hoguera que os voy a enseñar Más que nada para ahorrar tiempo Lo siento de verdad que me ocurra Siempre me ocurran cosas de estas Y nos va a llevar a la hoguera De aquí en medio ¿Por qué siempre me fallan las cosas? Cuando más bien me lo estoy pasando ¿Veis? De allí venís Pasáis aquí Y por Por aquí tenéis que ir por el caminito de la derecha Y desde aquí Ir por la izquierda todo, todo el rato Habrá Hablar con el NPC que se encuentra aquí Hablar con él Que ya lo he hecho No, cuidado Hay unos enemigos invisibles en esta zona Coger una efigia humana Coger una efigia humana de aquí Ir por la izquierda todo el rato ¿De acuerdo? Ahora me estoy fijando todo el rato A ver si graba o no graba Ir todo el rato por la izquierda Todo el rato por la izquierda Y subir Por estas escaleras Medio invisibles Y llegar a la siguiente zona Como podéis ver ya la he tocado La hoguera Y nos vamos a sentar Más que nada para Para si nos matan Venid aquí Ha sido una putada De verdad Investigar esta zona No ha sido gran cosa En otros vídeos Podréis haber visto Cómo hacerlo Pero no he conseguido Nada de lo De interesante Lo que tenemos Lo que teníamos que hacer Es investigar la zona Ir a hablar Ir a ver A la A la reina escorpión Que se encuentra por aquí Lo siento De verdad Estoy triste Me da una rabia increíble Que me sucedan estas cositas Ir aquí dentro Donde nos enfrentamos Contra la reina ¿De acuerdo? La escorpión El truco es Que cuando se mete dentro De la arena Ponernos aquí encima Y así nos pega el hostiazo Y al matarla Se puede venir Por este caminito El cual vamos a investigar Ahora, venga Vamos, vamos Me animo, me animo Me animo Vale Vale Mejor ¿No? No hay nada De especial por aquí Y entramos en parros En Puertas de parros Mastodontes En la cara Te pego con las flechas Mastodontes Cuidado Que pega unos hostiacos Que bueno Vale Un mastodonte Menos Guantelete Mastodonte La pechera del mastodonte Está muy chula Muy, 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 muy chula Y aquí nos encontraremos Con un Con un Mokujin de estos Así que apuntar Y tirar dos Porque Así nos lo cargamos Rápidamente Aguijón Aguijón de escorpión negro Es una especie de estoque Con veneno Y aquí nos encontramos Con una hoguera Podríamos ir a investigar Puertas de parros Que es por esta zona de aquí Pero de momento No nos interesa ir por aquí Y ya más adelante Vendremos Porque es una zona Optativa De acuerdo Y lo que vamos a hacer Nosotros es Ir por la zona superior Ya para ir a la siguiente zona La cual Este vídeo va a ser Muy, muy corto Va a durar unos 10 minutos Solamente Más que nada Para solo explicaros Lo que me ha sucedido Para Que vosotros también Podáis avanzar Porque ha sido Una putada tremenda Que me haya sucedido esto Y Y simplemente eso Enseñaros por donde se va Para llegar a esta zona Ya que no venga de nuevo Y Y Gavlan Está aquí Trato, trato Le compraremos Flechas de veneno Eso me gusta Unas 120 Y Resinas de estas De veneno A muerte Gemas de vida Y para arriba ¿Por qué compro tantas cositas? Porque los espadachines Necesitan Una pequeña ayuda Ya que no tienen magias Para poder pegar más fuerte De lo que pegan Cuidado con este Grim Porque Una hacha Os da la cabeza Y os la explota Así de claro Os Abre la cabeza ¿Habéis visto el tamaño de De la hacha? Pues sí Os la revienta Armadura de guerrero Grim Una armadura Muy guay Muy guay Irónicamente Nunca lo he conseguido Coger a este A este Reco Son unos cabroncillos Ahora a correr Antes de que Grim Llegue a esta zona Y no os deje pasar Y seguir para arriba Venga para arriba Venga para arriba Venga para arriba Y ya llegamos A la zona Donde quería llegar La zona La cual Investigaremos Muy a fondo Y la cual Los podré enseñar Más tranquilamente ¿De acuerdo? Estamos en Ensenada Piedra brillante Seldona Madre Es que nombre Ponen al juego Y aquí nos encontramos Con la primera Oguera 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 De la zona Nos sentaremos Y vamos a despedir El vídeo Va a ser un vídeo Cortito Lo siento Pero es lo que Me puedo permitir Ahora mismo ¿De acuerdo? Lo siento Dadle me gusta Justo ¡Ay! Aquí abajo A ver que lo vuelva a señalar Aquí abajo Joder No se ve Otra vez Vamos Aquí abajo Y os saludo A mi compañero Y nos vemos En el próximo episodio Lo siento chicos Por este Pequeño incidente Pero nos vemos En el próximo episodio Muchas gracias Pulgarcito Para arriba Y hasta la próxima Chicos